Música Ubicadas en la esquina nororiental de Sudamérica, las Guayanas representan una antigua estructura geológica que a partir de la llegada de los españoles al nuevo mundo, se convirtió en un cuadrilátero bélico entre los reinos coloniales de Europa. Los españoles llegaron primero, como casi en todo el continente, cartografiaron la zona y le fueron poniendo nombre a los ríos y a los primeros asentamientos. Pero el lugar era de lo más inhóspito encontrado en América. La selva amazónica y los ríos más grandes del mundo se expanden hacia las costas Guayanas. Las otras potencias coloniales, como Portugal, los Países Bajos, Inglaterra y Francia, aprovecharon las desventajas geográficas para arrebatarle territorios a España. Fue entonces que surgió una línea divisoria más que conveniente para los españoles, la del río Esequibo, consagrada en la Paz de Vesfalia de 1648 y en todos los tratados posteriores. Al oeste del río Esequibo se encontraba la provincia de Guayana, más al oeste la de Venezuela, ambas dependientes del Virreinato del Perú I y de la Capitanía General de Venezuela a partir del año 1777. A fines del siglo XVIII la Guayana estaba repartida entre todos los reinos coloniales, con la excepción de Inglaterra, que se había quedado con las manos completamente vacías en Sudamérica. Aquello no duró mucho tiempo. En el siglo XIX se sacaron la espina. Lograron no solo expulsar a los neerlandeses de allí, sino que al momento de los estallidos independentistas también le terminaron arrebatando una enorme porción de territorio de 160.000 kilómetros cuadrados a la naciente República de Venezuela, hoy conocida como la Guayana Esequiba, una daga que los venezolanos del siglo XXI aún no se olvidan. Hoy en Historiopolis conocemos la historia de las Guayanas, su descubrimiento, su conquista, el ajedrez colonial y la conflictiva intromisión británica en el siglo XIX. Ubicar a las Guayanas en un mapa puede resultar algo difícil, confuso. Se sabe que están en Sudamérica, que son tres países de Sudamérica, y se puede saber también que dan al océano Atlántico, pero ubicarlas a simple vista, con precisión, resulta algo complicado. No ya solo para un europeo lejano, que eso seguro. Para un argentino como yo, bueno, no me es fácil ubicar estos países a primera vista. Para los venezolanos, y también para los brasileños, puede ser algo más fácil, porque bueno, ambos países, Venezuela y Brasil, son limítrofes. Un venezolano seguramente la tiene bien clara la geografía de Guyana, por lo menos de Guyana, uno de los tres países, ya que allí se encuentra un territorio todavía disputado, la Guayana sequiva. En definitiva, para un sudamericano promedio, aquella zona nos resulta un poco peculiar, desconocida e incluso lejana, aunque no está tan lejos. Por cierto, estos tres países de los que hablé son Guyana, Guyana, Surinam y Guyana francesa. Pero bueno, en realidad, en lo que corresponde a las Guayanas, que viene a ser un accidente geográfico, geológico, que ocupa también otros países, digamos que ocupa cinco países. Además de estos tres, también el sur de Venezuela y el norte de Brasil. El escudo guayanese, como es escrito por los geólogos, tuvo la ocupación de todas las colonias europeas que llegaron a América durante el siglo XVI y XVII. Hablamos de España, Gran Bretaña, los Países Bajos, Francia y Portugal. Estas cinco potencias. Cada uno de estos reinos llegó a tener durante algún tiempo una Guayana entre sus dominios. Uno de ellos, que es Francia, sigue contándola entre sus dominios, como una provincia de ultramar. La geografía interna del lugar de las Guayanas, también es peculiar. Era y es peculiar por su abundante flora, rodeada de tierras salvajes, bosques impenetrables, impenetrables incluso hasta el día de hoy, y ríos inmensos, que para aquellos años, para los españoles, era una fantasía absoluta encontrar semejante caudal en los ríos de América. Por esto último es que tomó el nombre de Guayanas, que en lengua de los nativos significaba tierra de muchas aguas. En esa zona están llenas, la zona de las Guayanas está llena de ríos, por todos lados alcanza solo con ver el mapa en Google Maps, no hay que detallar exactamente y buscarlo. Simplemente una vista alcanza para darse cuenta de la cantidad de ríos y de los grandes ríos que hay. El río Orinoco, por ejemplo, uno de los primeros que fueron descubiertos, es uno de los más grandes de América, si no me equivoco, el tercero o cuarto. Al este de las Guayanas, los límites se pierden en la selva amazónica, al interior, ya en territorio de Brasil. Este escenario confuso a día de hoy también lo fue al momento de ser descubierto por los españoles, a fines del siglo XV. Hasta ese momento los ocupantes de esta zona eran indígenas, indígenas muy atrasados y se cree que no superaban los 30.000 habitantes o 20.000. Algunas cifras hablan de más, pero bueno, esto se constató que era imposible. Vivía dentro de todo y tomando en cuenta el territorio muy poca gente, muy pocos indígenas. Las dos tribus que sobresalían eran los arahuacos y los caribes, que eran recién llegados aproximadamente. Los caribes eran antropófagos. Había muchas de estas tribus que eran antropófagos también en la zona de las Guayanas. El primer avistamiento español fue del propio Cristóbal Colón, en el año 1498. Para Colón, aquel ya era su tercer viaje al Nuevo Mundo, y fue el primero en el que encontró tierra firme. Es decir, fue donde descubrió, por los grandes caudales de agua dulce, que aquello no era un cúmulo de islas como las Antillas, sino un continente a explorar en lo profundo. Era Sudamérica. Estuvo unos pocos días de agosto de 1498, no mucho más. Visitó el Golfo de Paria y le dio nombre a una isla que se encuentra en dicho golfo, en el Golfo de Paria, que es la isla Trinidad y Tobago. Le puso Trinidad en un principio. No se quedó mucho tiempo Colón porque el destino de aquel viaje era la isla española, una de las primeras bases de operaciones en Centroamérica, de las más importantes del Caribe para los españoles. La española es actualmente la República Dominicana y Haití. Ambas se encuentran en la misma isla, con parte en la antigua la española. Al año siguiente, en 1499, un tripulante de Colón se animó ya a explorar este golfo con mayor profundidad, el Golfo de Paria, las Guayanas. Se llamaba Alonso de Ojeda y se encargó de navegar y cartografiar la costa, encontrando las bocas de los ríos Esequibo y Orinoco, como los más importantes. Los dos, de hecho, más importantes y caudalosos del delta de las Guayanas. El Esequibo obtuvo este nombre en honor a Juan de Esquivel, un tripulante de la flota de Colón, que lo había navegado por primera vez el año anterior, en el primer avistamiento. De ahí quedó el nombre, Esquivel Esequibo. El Orinoco, por su parte, proviene de la lengua indígena de los Otomacos, una tribu que habitaba la actual Venezuela. Por cierto, fue Ojeda quien también le puso nombre al país, a Venezuela digo. Parece que la llamó Venecia en un principio por la inmensa cantidad de ríos que rodeaba esta zona. En concreto, utilizó el término de Venezuela, que no es más que un diminutivo en italiano y que viene a significar pequeña Venecia. Ojeda hizo un par de viajes más por las zonas, pero no demasiado, no mucho más. No se arrojó al interior a crear ciudades y conquistar territorios, no todavía. Digamos que Ojeda fue un primer descubridor en plena etapa de descubrimientos. Y bueno, si de descubrimientos hablamos, comento que tenemos un capítulo en la historiopolis que habla del descubrimiento de Argentina. En esa primera etapa podemos encontrar allí, en ese capítulo, esta etapa de descubrimiento, pero en Argentina, localizado en Argentina. La primera etapa de la conquista, que es lo que viene después del descubrimiento total, y luego ya la etapa de asentamiento, que se entremezcla con la etapa de conquista, sin ser demasiado existosa al principio, comenzó en las Guayanas en el año 1531. Comenzó por otro navegante español llamado Diego de Ordaz. Como dije, la zona no era nada amigable. De hecho, no lo era en ninguna parte en América, pero en este caso puntual de las Guayanas fue incluso más complicado. Ordaz, que venía con mucha experiencia por participar en la campaña de Hernán Cortés en México, tampoco se quedó mucho tiempo. Pero sí llegó a explorar, Orinoco adentro, otros ríos, como el río Meta y las cuencas de los ríos Cushiní y Mazariní. Esto es importante porque a partir de aquí esto implicaba que toda la zona empezaba a pertenecer a España. Todo lo pertenecía, en cierto modo, en los primeros años, en la primera etapa del siglo XVI, y por no decir casi todo del siglo XVI, porque venía, esta pertenencia a España venía de acuerdo al tratado que habían firmado Portugal y España, el tratado en tortillas, el famoso tratado de tordesillas, en el año 1494. Así que, por cuestión legal de su tiempo, nadie podía intervenir allí, pero bueno, eso fue cambiando con el tiempo. Como dije entonces, Ordaz tampoco se quedó mucho tiempo. Al año siguiente, en 1532, se viró para volver a la península y terminó falleciendo en Altamar, en dicho viaje de regreso. Ordaz entonces no integró la etapa de conquista, sino una etapa más de exploración y descubrimiento, pero que fue sembrando las bases para una futura conquista. De vuelta, no fue nada fácil hacerlo. De hecho, más de 20 expediciones siguieron explorando el Orinoco y el interior de las Guayanas durante los siguientes 30 años. Las tierras salvajes, los bosques, los infernales mosquitos que transmitían enfermedades en todas las latitudes del continente. Las serpientes, las arañas monstruosas, sumado a los violentos indígenas, antropófagos, casi todos en esa zona, hacían retrasar constantemente esa etapa de conquista. Pero los expedicionarios, españoles principalmente, no se daban por vencidos, ya que los motivaba una leyenda fantástica acerca de una ciudad oculta entre tanta vegetación y salvajismo. Estamos hablando de la leyenda del dorado. Una leyenda, eso fue una leyenda, donde se hablaba de que había por allí dentro de la selva una ciudad bañada en oro. El dorado merece, me parece, otro capítulo completamente aparte que nos haría retrasar mucho de este episodio, pero fue una de las motivaciones por las cuales se fue descubriendo Sudamérica. Finalmente, el periodo de la conquista se terminó de concretar aproximadamente entre 1575 y 1585. La tentativa fue impulsada directamente por el Virreinato del Perú, que ya tenía capital en Lima y que estaba bien, digamos, legitimado como una concatenación del rey de España para autorizar cualquier expedición. Seguía, por supuesto, el Virrey del Perú motivado por el contraer el dorado. Fue finalmente un veterano de guerra de la corona española, llamado Antonio de Berrío, quien logró sostener los asentamientos. También fue Berrío quien encontró la mejor ruta navegable hasta llegar a la costa atlántica. El punto de partida era Santa Fe, en la actual Bogotá, en Colombia, y finalizaba en el Orinoco, en las bocas del Orinoco, ya en el Océano Atlántico. Fíjense que esto tomó mucho tiempo. Estamos hablando ya de la década del 80 o del 90 del siglo XVI. Y Colón lo había visto, había explorado esta zona 100 años antes, casi. Para 1595, Berrío había dejado todo el territorio conquistado en los hechos. Venía la población, el otro desafío para más adelante. El dominio pasó a conocerse entonces como la provincia de Guayana, que dependía de la Real Audiencia de Santa Fe, que tenía su sede en Bogotá, más cercano, y luego a su vez dependía del Virreinato del Perú, que también alcanzaba la isla Trinidad. Y de cara al sur de América del Sur, en la zona de las Guayanas, la autoridad española en la provincia de Guayana se extendía hasta el río Ezequivo. Antonio de Berrío había desenredado un nudo para España en las Guayanas, pero no pudo disfrutar mucho de las mieles de aquello. Murió en el año 1597, viendo también cómo en la zona comenzaban las primeras aventuras de otras colonias, puntualmente de piratas ingleses. Este fue el primer encontronazo, la primera aparición de ingleses en esta zona. A fines del siglo XVI, fue el pirata Sir Walter Raleigh quien se obsesionó con las Guayanas. Raleigh era un corsario que significaba oro puro para el reino de Inglaterra, de ese entonces, claro, de la reina Isabel, Isabel I, que buscaba a como del lugar molestar o disminuir el poderío español en América. Por cierto, en esta época también estaban en guerra, en la guerra angloespañola. Claramente, los ingleses llegaban tarde, un siglo más tarde por lo menos, y para eso debieron recurrir a la pediatería y a los asaltos a los navíos españoles. Pronto se sumaron otros reinos, como fueron los neerlandeses y los franceses, pero bueno, no nos adelantemos. El pirata Walter Raleigh, quien era directamente financiado por la corona inglesa, protagonizó el primer asalto a las Guayanas en contra de los españoles, y llegó incluso a tener preso a Don Berrío, Antonio de Berrío. Durante los siguientes años realizó otros viajes a la zona, Raleigh, y se terminó directamente obsesionando con el asunto, por eso les decía, al punto tal que en el año 1615 llegó a escribir un libro en Londres sobre este tema. Lo tituló de la siguiente manera, El descubrimiento del vasto, rico y hermoso imperio de la Guayana. Bueno, hermoso y vasto podía serlo, pero de rico no tenía casi nada, todo hay que decirlo. El libro, junto a ya varias expediciones de europeos que habían dejado un gran conocimiento de la zona, por lo menos de las costas, lanzó al mar a neerlandeses y franceses. Pero fueron los neerlandeses, o holandeses, como quieran llamarlos, los que sacarían mayor provecho de allí en un principio. Los ingleses se estaban concentrando principalmente en Norteamérica, con base en algunas islas del Caribe. Por cierto, la etapa de descubrimiento de Norteamérica también tiene su capítulo, donde hablamos de los primeros ingleses que llegan a Norteamérica y luego de la formación de las trece colonias. Hay dos capítulos en Historiopolis que pueden buscar en el canal. Pero bueno, llegaron a tomar, eso sí, en las islas del Caribe, más cercano a Sudamérica, la isla de Barbados. La tomaron los ingleses en el año 1625, lo que les daba cierta base de operaciones para mirar Sudamérica. Aunque lejos, eso sí, pero era una base, después avanzarían desde allí. Pero si hablamos de colonias y fuertes que lograron durar, fueron los holandeses quienes primerearon. La región de Flandes había desarrollado para finales del siglo XVI enormes dotes para la navegación, incluyendo barcos especiales para adentrarse en el nuevo mundo. Ya lo estaban haciendo, aunque con poca presencia, en distintos puntos del continente. Habían fundado en Norteamérica, de hecho, en 1625, una colonia que le pusieron el nombre de su capital, bueno, de la actual capital, de Amsterdam, que se llamó la Nueva Amsterdam, en la actual Nueva York. Coincide el lugar de la colonia con la actual Nueva York. La expertise de la navegación de los neerlandeses fue una consecuencia obvia de su geografía y de los conflictos políticos de su tiempo. Durante la primera parte del siglo XVII, las Provincias Unidas de los Países Bajos era de facto ya un país independiente que se había desprendido de la corona española por lo menos desde 1580, en la Guerra de Flandes, pero no fue reconocida por España hasta el año 1648. Sobre la rebelión de Flandes también tenemos un capítulo que grave ya hace bastante tiempo, si no me equivoco, ya más de un año, que se llama la rebelión de Flandes. Es una rebelión fiscal en un principio. Los primeros asentamientos holandeses datan desde temprano, desde el año 1600. Obviamente no prosperaron al principio, pero sí persistieron en el intento hasta fundar la primera colonia en el año 1611. Fue la colonia Demerara. Demerara era y es un río de la actual República de Guyana. Cinco años después, en 1616, fundaron otra, la colonia Esequibo, por el nombre del río. Pero eso sí, al este del Esequibo. En 1627 fundaron una más, que fue la colonia de Verbice, por otro río también que lleva este nombre. Estas tres colonias, Demerara, Esequibo y Verbice, fue un gran comienzo para los holandeses, que a pesar de haber llegado tarde, parecían sacar provecho. Mucho más cuando se dieron cuenta que en vez de comerciar con los indígenas del interior, que era el primer motivo, la primera motivación de los holandeses en la zona, se dieron cuenta que era más redituable la plantación de azúcar, de café y de tabaco. Y luego se fueron expandiendo en esta materia, bueno, con la esclavitud, que luego se volvió la norma, primero con los indígenas y luego con esclavos africanos. Pese a todo, lo que hacía Países Bajos era arrebatarle en los hechos territorio a España. A toda Europa veía con buenos ojos arrebatarle poder a España en el Nuevo Mundo. A España le correspondía por derecho de conquista, a todo aquello, pero bueno. Tampoco era que los neerlandeses estaban demasiado establecidos, ¿no? Como dije, era una cuestión todo aquello de dominio en las costas, algún fuerte, importante y no mucho más. No es que dominaban el interior selvático. Eso no lo iban a poder ni siquiera hacer los españoles de lleno, ¿eh? Como dije recién, en 1648, fecha importante, España reconoció la independencia de los Países Bajos. Porque en ese momento España, digamos, que había sido derrotada en la guerra de los 30 años y debió, digamos, ceder ante las potencias protestantes en ese momento. En el Tratado de Munster, que se desprendía de la paz de Vesfalia, la paz de Vesfalia se firmó también con el fin de esta guerra en 1648, España en ese momento reconocía, no solo la independencia de los Países Bajos, sino que reconocía también las colonias holandesas en América. Eso sí, establecía un límite estricto, que era el río Ezequivo. Al este del Ezequivo estaban las tres colonias holandesas y al oeste del Ezequivo estaba la provincia española de Guayana, que ya la mencionamos previamente. Por lo tanto, a España, España con esto se aseguraba mantener su dominio hacia el norte y para las colonias de Holanda se aseguraba también poder expandirse por lo menos hacia el sur, por parte de Holanda, o hacia el este, mejor dicho. Pero bueno, allí ya chocaría Holanda con Inglaterra y con Portugal. La última gran película histórica que llegó a los cines es Napoleón, un film dirigido por Radley Scott que busca ser fiel a la realidad documentada y tomar la titánica tarea de contar la vida de uno de los hombres más conocidos de la historia. Esta es la introducción a la crítica que publicó Bendito Spoiler sobre la película de Napoleón, representado en la actuación de Joaquín Fénix. La otra gran protagonista de la historia es Vanessa Kirby, quien hace de Josefina y que tiene también un papel preponderante. Si te interesa cómo sigue la crítica de Napoleón, firmada por José Rey, tenés que darte una vuelta por Bendito Spoiler, la página web diseñada especialmente para los fanáticos del cine y las series. Bendito Spoiler es una plataforma que no para de crecer ni trae las últimas novedades de la pantalla chica, además de análisis, reseñas, críticas de estrenos, topes especiales y muchísimo más. Tienen presencia en Argentina, Colombia, México, Venezuela y Estados Unidos. Si te gusta mirar series con la facilidad que tenemos hoy y de forma tan barata, no dudes en visitar benditospoiler.com. En 1650 un aristócrata militar inglés llamado Francis Willoughby consiguió lo que los ingleses no habían podido lograr hasta ese momento en Sudamérica, fundar finalmente una colonia estable. Bueno, tampoco es que fuera demasiado estable porque duró apenas 17 años la colonia de Willoughby. Pero bueno, algo era, al fin y al cabo para Inglaterra, una presencia en Sudamérica por lo menos era. La colonia que fundó Willoughby fue la de Surinam, título que tomó de un río al que le había puesto nombre su compatriota Walter Raleigh, el que mencionamos anteriormente también, aquel que que vimos que había pirateado contra los españoles. La colonia de Surinam venía a entorpecer los planes de expansión de Holanda, porque bueno, como comentamos también recién, venía a influir en esa zona que Holanda veía como propia para su expansión. Surinam estaba al este del esequivo. Empezaron a chocar entonces desde ese momento ambos países, en las conocidas guerras anglo-holandesas. Dicho conflicto estaba estrictamente vinculado al comercio en América. No tenía tantas consecuencias en Europa en un principio. En la segunda de estas guerras, que se cerró en el año 1667 y dejó aparentemente las cosas en paz por un tiempo, Holanda e Inglaterra se repartieron colonias gracias a un tratado que firmaron a un tratado de paz, el Tratado de Breda, en Holanda, que se firmó este año, en 1667. El tratado se llamaba un intercambio de colonias. Holanda, que había invadido Surinam y la venía reclamando desde hacía años porque entendía que era su zona de influencia, se quedaría finalmente con ella, con la colonia de Builogupi. Por eso dije que duró solamente 17 años. Pero a cambio, los neerlandeses entregaron la colonia de Nueva Amsterdam, la actual Nueva York. A ojos de hoy, a casi 400 años vista, aquella negociación parece que no salió muy bien para los Países Bajos, ¿no? Pero bueno. En aquel momento, en 1667, todo indicaba que sí le servía, porque era una expansión lógica en su zona de influencia. Tras la obtención de Surinam, los holandeses avanzaron aún más hacia el este y fundaron nuevas colonias, la de Cayena primero, donde allí chocarían con los franceses, y avanzaron incluso hasta dominios portugueses en el actual Brasil. Los portugueses, también avalados por el Tratado de Tordesillas, entendían que esa zona era suya. Por lo tanto, entraron en guerra con los holandeses en las batallas de los Guararapes. Esto también fue en el siglo XVII. Pero bueno, allí Portugal estuvo firme y no dejó avanzar en casi ningún momento a los holandeses en sus dominios. En el caso de los franceses, la disputa se desató en la colonia de Cayena, esta que mencioné, en el marco de la guerra franco-holandesa, que duró entre 1672 y 1678. Esta guerra sí fue un conflicto con implicancias en Europa, por eso tuvo un poquito más de importancia. La Francia, en ese momento de Luis XIV, quería llegar a como dé lugar a algún lugar de América. No podía el rey absolutista de su tiempo no tener colonias en América, ¿no? Probablemente Francia fue el reino que más tarde llegó a la repartija, pero en dicho conflicto finalmente triunfó. La guerra franco-holandesa fue clave para el viejo continente y marcó el auge de la Francia de Luis XIV, porque consiguió finalmente lo que quería. Firmado los Tratados de Paz, en 1678, la colonia de Cayena pasó a manos de Francia, pasando a ser conocida ya como la Guayana francesa. Francia obtendría también unos años más tarde, en 1699, una colonia en Norteamérica, la Luisiana, en honor a su rey, Luis XIV. Para comienzos del siglo XVIII, el escenario perdido de las Guayanas era un claro ejemplo de la repartija colonial. Era el verdadero tablero de ajedrez colonial de Sudamérica. Excepto por Inglaterra, que había decidido dedicarse por lo menos por el momento a Norteamérica, allí estaba España, los Países Bajos, Francia y Portugal, en ese orden de oeste a este. El dominio español en la provincia de Guayana estaba bien asentado. La capital de esta provincia era Angostura, que actualmente es una ciudad venezolana, que se llama Bolívar, a orillas del río Orinoco. Bolívar, por supuesto, en honor a Simón Bolívar. Si vamos más al oeste, nos encontrábamos en aquel momento con la provincia de Venezuela, al noroeste del Orinoco. Su capital, la de la provincia de Venezuela, era Caracas. Lo era desde el año 1577. Caracas tenía su propia diócesis, que anteriormente se había erigido en la ciudad de Coro, una antigua, a capital de la provincia de Venezuela, un poco más al norte. Así que Caracas venía tomando gran relevancia y la tomaría muchísimo más en el siglo XVIII. Ambas provincias dependían administrativamente del Virreinato del Perú, que tenía capital en Lima. Es decir, en esta zona de las Guayanas estaba la provincia de Guayana y más al oeste la provincia de Venezuela. Y dependían ambas de Limas. Pero, a decir verdad, la autoridad que mayormente ejercía el poder o la gobernanza era la Real Audiencia de Santa Fe en Bogotá, en Colombia. Además estaba más cerca y tenía mejor acceso, mejor comunicación. Por distintas disputas entre Lima y Bogotá, que aparecieron muy rápido desde el primer momento, desde el siglo XVI, ¿quién mandaba sobre esta zona, si Bogotá o Lima? Bueno, entre otras cuestiones, por supuesto, que estaban relacionadas a darle mayor relevancia a la costa atlántica de Sudamérica. Los reyes de España decidieron entonces aplicar algunas reformas importantes en la estructura de los estados en Sudamérica. Las reformas las empezaron a aplicar durante el siglo XVIII, ya con los Borbones en el poder. En el año 1717 crearon un nuevo Virreinato dentro de estas reformas borbónicas. Crearon el Virreinato de Nueva Granada, con capital en la sede de la Real Audiencia de Santa Fe, en Bogotá. Los Borbones vinieron a decir básicamente que Bogotá debía dirigir esa zona, entendiendo que la zona atlántica estaba cada vez más influenciada por los ingleses. Pero bueno, esto que el nuevo Virreinato, el de Nueva Granada, que se creó en 1717, siete años después, la corona se dio cuenta de que no contaba con suficientes recursos para mantener a tres Virreyes en Sudamérica. Lo que demandaba un montón de gastos, tratara como a tres reyes. De hecho, los Virreyes eran reyes conectados con el rey de España, pero eran reyes al fin en Sudamérica. Y era mucho gasto. Así que se canceló la creación del Virreinato, o mejor dicho, se postergó por unos años. Más tarde se volvió a crear ya de forma definitiva, en el año 1739. Allí Nueva Granada se volvió a constituir como Virreinato hasta el fin de la dominación española en América. En la Real Cédula del año 1742, decreto real del rey de ese momento, que era Carlos III, en la Real Cédula se le otorgó una gran importancia a la gobernación de la provincia de Venezuela, y priorizó crear una comandancia militar en Caracas. Esto significaba que Caracas venía a ser independiente del Virreinato de Nueva Granada. La comandancia militar era un estatus en la América hispana que estaba orientada principalmente a tener más guarnición que las otras provincias, que los otros dominios. Y era un estatus que solo contaban, hasta ese entonces, dos puertos de España en América. El puerto de Portobelo y el puerto de Cartagena, que tenían que soportar constantemente invasiones. Esta decisión marcaba la necesidad militar de la América española, y además fue el primer paso para que más tarde se creara la Capitanía General de Venezuela, en línea con esto que vengo comentando. La Capitanía General de Venezuela se creó en el año 1777, y la convirtió en una gobernación completamente ya autónoma independiente de cualquier Virreinato, incluso de la propia España. El Capitan General no tenía tratos de Virrey, no tenía coronación y ese tipo de cosas, pero sí poderes similares o incluso mayores, porque contaba con más hombres y con armas con las que podía contar, por supuesto. En la Capitanía General de Venezuela quedaron plasmados ya geográficamente los límites españoles de ese entonces, de finales del siglo 18, ya que estaba integrada la Capitanía General por las provincias de Venezuela, también estaba Maracaibo, la isla Margarita y la isla Trinidad, la provincia de Cumaná, esto está en un mapa por supuesto que estoy poniendo aquí en YouTube, y por supuesto la provincia de Guayana, con su límite en el río Ezequivo. En términos de territorios, la Guayana era la más grande de todas de la Capitanía General de Venezuela, pero a su vez también era la menos poblada. Y esto es importante a tener en cuenta, por eso hablé seguido del problema de poblar estos lugares. Para poner un ejemplo, la capital de Guayana, que era Angostura, que también fue conocida como Santo Tomé, contaba para 1764 con apenas 500 habitantes en la zona, en la capital. Obviamente había muchos mestizos o indígenas que se habían convertido al cristianismo. Allí la evangelización de los jesuitas no fue como en el Paraná, pero llegó igual de todas formas. Bueno, tres años después, en 1767, los jesuitas fueron expulsados por la corona, por lo que la población en vez de crecer, digamos que seguía estancada. La realidad era que el interior de la Guayana seguía siendo un misterio. Era difícil explorar esas zonas. Todavía con indios caribes viviendo allí, que no iban a ser evangelizados como fueron los guaraníes, por ejemplo, en la zona del Paraguay. No había forma. Era mucho más difícil y había mucho menos recursos. Las autoridades de España, y de América en España, quiero decir, sabían de este problema. Lo sabían concretamente. Y seguían intentando incentivar la población de esta zona. Ofrecían beneficios impositivos, tierras para cultivos, para trabajarlas, incluso con alguna mano de obra de esclavos africanos. Pero no había caso. En las colonias al oeste del Ezequivo, esto hay que tenerlo en cuenta, la cosa no era mejor. Los holandeses con suerte superaban las 100 o 200 personas en la capital de una colonia. En total podían tener más gente. Los españoles también eran muchos más en la provincia de Guayana, pero para poner un ejemplo de una ciudad específica. Los holandeses en las colonias al oeste del Ezequivo tenían un único fin, que era que no se les escapasen los indios esclavos. Porque los holandeses esclavizaban indios, no solo africanos. Además tenían fortificaciones en los puertos para el comercio de esclavos. Y por supuesto para aguantar cualquier ataque indígena, que había varios. Pero bueno, nada más, tampoco se adentraron. Lo mismo ocurría en Cayena con los franceses y por supuesto en el Brasil portugués, donde los bandeirantes estaban constantemente robándose indígenas de las reducciones jesuíticas del Paraná, más al sur. Lo de la esclavitud era la norma en las colonias al este del Ezequivo. Sean holandesas, francesas o portuguesas, que se abastecían principalmente de esclavos africanos. No digo que en la Guayana no hubiera esclavos africanos, pero muchos menos que al este del Ezequivo. Y por supuesto allí no había esclavos indios, sino que había encomiendas y ese tipo de cosas que no eran de la misma forma con la que se trataba al este del Ezequivo. En el caso de la Guayana francesa, los franceses la usaron como cárcel directamente, como cárcel para delincuentes, una especie de Guantánamo, y la población también escaseaba allí. Digo, en esta zona se escasea hoy también la población en comparación con Sudamérica. En la colonia de Surinam, por ejemplo, dominio holandés, para 1750 se estima que había mil holandeses y 30.000 esclavos entre africanos e indios. La proporción es brutal si toman conciencia. En 96% de la colonia eran esclavos. Además, el trato era de lo más inhumano posible. En 1763 tuvo lugar en la colonia de Verbice, dominio holandés, una de las más célebres revueltas de esclavos por un cacique llamado Kufi, de origen africano. Era Kufi, pero que se había escapado e integrado a las tribus del interior. Y esto pasaba mucho también en la zona. A los esclavos que se escapaban y se mezclaban con los indios los llamaban cimarrones. Los llaman todavía cimarrones. La revuelta finalmente fue sofocada, incluso con ayuda de franceses. Sin embargo, Kufi es actualmente recordado en Surinam. Tiene su estatua en la capital, en Paramaribo, y se lo recuerda a algo así como a un héroe nacional. A modo de resumen, está clara la situación me parece para fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Las Guayanas eran una inmensa región que todavía estaba, a grandes rasgos, bastante despoblada. Lo que sí estaba completamente claro era el límite que hemos marcado en repetidas ocasiones en este capítulo. El límite del río Esequibo. En 1791, holandeses y españoles se sentaron en la ciudad de Aranjuez, en España, y se le reconeció a España en los establecimientos del Orinocoya al oeste y el oeste del Esequibo todavía. Digo, hubo varios tratados que, digamos, confirmaban este límite. Pero para esas fechas, todo estaba a punto de explotar en Europa, con las guerras napoleónicas. El coletazo del estallido europeo llegó inmediatamente a América y fue el disparador para que un actor colonial clave, como ya lo era Inglaterra en el siglo XVIII, pudiera finalmente intervenir en el único lugar donde no tenía casi influencia, por lo menos no influencia directa, no con presencia, donde las puertas se les habían cerrado a los ingleses. En Sudamérica. Era algo que desde Londres venían planeando hacía décadas. Querían un lugar en la repartija del sur del continente. Y era una espina que les había quedado del siglo anterior. El primer golpe los ingleses lo dieron en el año 1797, cuando le arrebataron a España la isla de Trinidad. Era el primer paso para avanzar sobre las Guayanas. Era un punto estratégico. Tener la isla de Trinidad era tener influencia sobre las Guayanas. Gran Bretaña no solo estaba en guerra, por cierto, con España en ese momento. Cuando Holanda les declaró la guerra a Inglaterra, también, porque Holanda se había convertido en una república de Francia. Los ingleses aprovecharon su estadía en Trinidad para obviamente avanzar sobre las colonias holandesas. Que como dije, tenían fortificaciones, pero no mucha infantería. Muchos hombres avanzaron entonces sobre las Guayanas holandesas. Las tomaron casi todas, por cierto. Todo lo que era dominio holandés cayó en manos inglesas. En un principio fueron devueltas porque llegaron a una breve paz en el tratado de Amiens. Así que como consecuencia Inglaterra dijo, bueno, les devuelvo a Holanda sus colonias. Eso sí, a España no se le devolvió la isla Trinidad. Se pasó a llamarse Trinidad y Tobago porque los ingleses se anexionaron a un islote francés. Ella se llamaba de esta forma, Tobago. Pero bueno, como sabemos, la paz de Amiens fue una farsa, ¿no? Una paz mentirosa. Todo volvió a estallar. En 1804, cuando se coronó a Napoleón, Napoleón se coronó, digamos, en Francia, y todo terminó finalmente con las derrotas de Napoleón en Leipzig y en Waterloo. A grandes rasgos, este fue el vendaval napoleónico de la revolución francesa y de las guerras napoleónicas. Los británicos salieron ganando. Invadieron de vuelta las colonias holandesas y ya en el congreso de Viena, en 1814, fueron incorporadas todas las colonias holandesas de forma oficial a Inglaterra. Bueno, no todas, porque los holandeses se retiraron de casi todas. Dejaron una para Holanda, que fue la colonia de Surinam. Se habían retirado entonces de las otras tres colonias más importantes, la de Esequibo, la de Demerara y la de Verbice, pero se quedaron con Surinam, que hasta hoy sigue teniendo idioma holandés. El escenario de la Guayana había cambiado, había cambiado bruscamente, tanto al oeste como al este del Esequibo. Al este ya no había neerlandeses, sino que había ingleses. Vía al oeste ya no estaba tampoco el reino de España. Había españoles, claro, pero había una nueva entidad, una nueva república, que se había independizado de la península. Hablamos obviamente de Venezuela. La antigua Capitanía General de Venezuela se había independizado como en casi todos los territorios hispanoamericanos. El punto de partida tuvo lugar en abril de 1810, cuando expulsaron al último capitán general de Caracas. Al año siguiente crearon la Primera República de Venezuela, en 1811. Pero no duró mucho. Los realistas la recuperaron y se abrió entonces un periodo de guerras intensas civiles entre realistas y patriotas. Hasta que en 1819, un tipo llamado Simón Bolívar creó la República de la Gran Colombia, uniendo a la antigua Capitanía General de Venezuela con el antiguo Virreinato de Nueva Granada. Esto era una entidad importante, que podía plantarle cara a cualquier invasor, pero si estaba unida podía plantarle cara a lo que iba a intentar luego en la terra. Su superficie, la de la Gran Colombia, comprendía a los territorios actuales de Colombia, por supuesto, Ecuador, Panamá, Venezuela y la Guayana al oeste del Esequibo. Pero este estado no duró demasiado, como ya sabemos. Se desintegró rápido cuando el 17 de diciembre de 1830, falleció Simón Bolívar, que era el presidente de dicha entidad en la Gran Colombia. La Gran Nación, con la muerte de su líder, se dividió en tres países, y uno de ellos fue Venezuela. Mientras la inestabilidad política marcaba el rumbo de las ex de provincias virreinales, al oeste del Esequibo los ingleses no tardaron en trasladar colonos, y aquí empezó la invasión. La forma de infiltración era algo común en la estrategia de ocupación. Ingleses que cruzaban una frontera poco vigilada, poco poblada, que se sentaban sobre una región también poco vigilada, y donde veían más indígenas que españoles, al fin y al cabo. Creaban sus propios fuertes y en unos años podían decir, aquí yo estuve desde siempre. Era algo común esta forma, que se hizo desde muy temprano en América, desde el siglo XVI, y se hizo en aquellos lugares donde España flaqueaba. Hicieron, más tarde, anglosajones en México, por cierto. España debió lidiar con eso constantemente, desde el primer momento, desde el siglo XVI. Pero claro, siempre encontraba apoyos cercanos en otras latitudes. Más allá de las disputas internas, al final, si había que combatir al inglés, al holandés o a quien sea, encontraba refuerzos. Porque españoles había en todos lados en América, hasta fines del siglo XVIII. La bandera de Borgonia flameaba desde California hasta Buenos Aires, por poner un ejemplo. Pero en el siglo XIX ya la historia había cambiado, y la Guayana británica, como se conoció a la nueva entidad que administró las colonias antiguamente holandesas, simplemente decidió que podía expandirse al oeste del Ezequivo, ya que enfrente no estaba el imperio español, sino una débil república que no podía ni siquiera lograr la paz interior. En 1840 y 1841, la frontera de la Guayana apareció como un tema de discusión en las tratativas de Venezuela de firmar un tratado comercial con Gran Bretaña. Antes de firmar dicho tratado, se necesitaba un acuerdo de fronteras, lógicamente. Y allí se descubrió que los ingleses habían levantado postas en todas las costas al oeste del Ezequivo. Incluso habían llegado a plantar postas en la boca del Orinoco. Esto era casi tomar toda la provincia de la Guayana, la antigua provincia de la Guayana, claro. A ver, es decir, no solo habían atravesado el Ezequivo, sino que habían avanzado intensamente en unos aproximadamente 600 kilómetros. Las negociaciones diplomáticas se volvieron recurrentes en ese entonces. Y aunque sin escales demasiado la violencia, pudieron haber llegado a las manos en 1850, hasta que finalmente ambos países dejaron la negociación en stand-by. Eso, por cierto, era la estrategia de Inglaterra, dilatar la vía diplomática, ya que esta vía era la única arma con la que contaba en la práctica Venezuela. El tiempo fue pasando, ambas naciones tenían sus propios problemas, y mientras tanto la Guayana británica había ocupado, en los hechos, la Guayana española, la antigua Guayana española. En 1877, un presidente venezolano muy popular y que iba a tener mucha trascendencia política en los siguientes años, que se llamaba Antonio Guzmán Blanco, expuso este asunto ante el Congreso. Era presidente desde 1873, si no recuerdo mal, no lo tengo aquí anotado. Y en su presentación frente al Congreso, en el año 77, reclamó la soberanía de la Guayana, y lo hizo en nombre de la propia historia española. Decía lo siguiente en el Congreso Guzmán Blanco. El límite que separaba la Guayana holandesa de la española fue siempre el río Esequibo. Fue Holanda quien traspasó a la Inglaterra parte de su Guayana. Y desde entonces ni España, ni Colombia, ni Venezuela han cedido a Inglaterra ni un palmo de tierra. El límite está consagrado desde los tratados de 1648, en la paz de Westfalia. Es claro que todo lo que ocupa Gran Bretaña, hasta las inmediaciones de Punta Barima y el Orinoco, es por derecho territorio venezolano. Bien, en los hechos Guzmán tenía razón, ¿no? Pero en la realidad no tenía nada por hacer, de hecho, para evitarlo. Esto que mencionó de Punta Barima, porque aquí había un límite un poco, un poco no, bastante difuso, que Punta Barima estaba un poco más alejada del Orinoco. Digamos que del Esequibo hasta Punta Barima había 300 kilómetros, un poco más, casi 350, y desde Punta Barima a Lorinoco había, o hay, un poco más de 250 kilómetros. Ya habían llegado hasta el Orinoco, según expresaba aquí el propio presidente, ¿no? Pero bueno, como dije, Guzmán Blanco y Venezuela tenían solo diplomacia para atacar, no fuerzas bélicas. Y así lo siguieron intentando, incluso desde fuera de la presidencia, Guzmán Blanco, que se ganó una gran oposición política interna, Venezuela tenía recurrentes viajes en Blanco al exterior, a Europa, a Estados Unidos, pasaba por Inglaterra, quería llegar a un acuerdo porque entendía que esa era la única vía, ¿no? Venezuela exigía un arbitraje, un tercero que funcione como árbitro. Y apareció la posibilidad de Estados Unidos, porque en Estados Unidos, en el siglo XIX, primaba una idea social, política, de que Europa no se meta en Sudamérica, o en América en general, ¿no? Esta fue la doctrina Monroe, que no quería a europeos en Norteamérica, pero no quería a europeos tampoco en toda América. Inglaterra, obviamente, prefería un acuerdo sin arbitraje. Venezuela, entonces, logró convencer a Estados Unidos, y finalmente Estados Unidos se prestó como árbitro, a fines del siglo XIX. Pero claro, aquí había un problema. Tanto ayer como hoy, pensar que Estados Unidos haría algo en contra de Gran Bretaña era no pensar. Es no pensar. Los lazos son demasiado fuertes entre ambos, tanto a nivel comercial como cultural. Inglaterra se adecuó muy rápido a la independencia de Estados Unidos con algún recelo, pero después llegaron acuerdos a grandes acuerdos comerciales. En 1897 se aprobó finalmente la realización de un tribunal. El laudo arbitral se llevó a cabo en París, conocido como el laudo arbitral de París, entre julio y septiembre de 1899, con muchos años previos de negociación, obviamente. El veredicto fue, como era de esperar, favorable a Reino Unido, quedando bajo dominio británico buena parte de lo que los ingleses pretendían. Les quedó un territorio de más de 300 kilómetros al oeste del Ezequivo. Fue consagrado más o menos un poco antes de Punta Barima el dominio inglés. Así que digamos que los ingleses, que incluso pudieron haberse quejado de este veredicto, salían beneficiados igual. Venezuela obviamente protestó, y hasta el día de hoy no reconoce aquel arbitraje, denunciando que tuvo jueces parciales, pero también entendió que podía haber perdido más territorio todavía. Durante el siglo XX el tema pasó a segundo plano, esa es la verdad. Tocado tenuemente en algún encuentro diplomático en el mundo, hasta que en el año 1966 la Guayana británica se separó de la corona, en plena época de independencias coloniales. Pasó a ser la República Cooperativa de Guayana, y hoy lo conocemos como el actual país, que es Guayana. El idioma allí es el inglés, y su capital es Georgetown. Pero el grueso de su población son descendientes de esclavos, como era de esperar. Desde 1966 Venezuela volvió a poner con fuerza el tema sobre la mesa, entendió que era la oportunidad, llegó a las Naciones Unidas, y se celebró en la ciudad de Ginebra, en Suiza, en los Acuerdos de Ginebra, un importante acuerdo con Gran Bretaña para reconocer aquel territorio como una zona que debía revisarse, como una zona en disputa. Al fin y a cabo, Gran Bretaña ahora ya no estaba disputándose con Venezuela, sino que dijo, bueno, ahora es problema de Guyana, ¿no? Pero bueno, aquel Acuerdo de Ginebra tampoco tuvo demasiado éxito, y el conflicto continúa hasta el día de hoy. En las otras colonias la cosa no fue más tranquila. En Surinam, la esclavitud de residencia volvió en 1863, lo que dejó quebrados a muchos empresarios que apostaban por la esclavitud africana allí. Recién a partir de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a gestarse algunos movimientos independentistas en Surinam, liderados obviamente por criollos, no por indígenas ni cimarrones. Hasta que Países Bajos finalmente fue entregando poco a poco autonomías especiales. En 1975, finalmente declararon la independencia definitiva. La capital de Surinam hoy es Paramaribo y el idioma oficial es ser neerlandeses. También con mayoría de población descendiente de esclavos. En cuanto a Cayena, o reconocida oficialmente como Guayana francesa, allí la independencia nunca apareció. Actualmente es una provincia, una provincia francesa, y como tal forman parte de la Unión Europea, aunque nos suene raro, sí. Obviamente está lejos de parecerse a Europa. Con 300.000 habitantes, es uno de los países más pobres del mundo. En cuanto a las disputas territoriales, Guyana también mantiene un conflicto abierto con Surinam en el sur, no solo con Venezuela, también con Surinam en el sur en la región del Tigri, una zona selvática de 15.000 kilómetros cuadrados. Pero bueno, la más emblemática es la disputa por la Guayana Ezequiva, que pasó a tener este nombre por el río. Una extensión enorme de 160.000 kilómetros cuadrados, y que surgió directamente con la intervención de los británicos en el siglo XIX. Hace poco vimos en Historiopolis, por ejemplo, como el dominio británico de Palestina fue el principal origen, o uno de los principales orígenes, de los conflictos actuales en Medio Oriente entre árabes y judíos. Algo similar pasó en Afganistán, y en los actuales conflictos armenios. Hay repartidos conflictos en el mundo que tienen que ver con la intervención inglesa, que fue algo común, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX. Y todo aquello que los británicos dejaron sin resolver, en los que hoy, en el siglo XXI, se traduce en guerras territoriales. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de las Guayanas, la historia de las Guayanas. Aprovecho que está un poco en boga ahora el tema de Venezuela y la Guayana Esequiba, y que, bueno, en cualquier momento siempre puede aparecer algo. Así que aproveché para contar esta historia que me parecía interesante y poco conocida, puntualmente. Sin más, entonces, me despido aquí. Nos encontramos el próximo sábado, en un nuevo episodio de Historiopolis. Les pido, por favor, si nos ayudan, como siempre, con un like, y con una suscripción, porque si te gusta Historiopolis, tenés que estar suscripto, nos ayudarías un montón con un solo clic. Simplemente eso. Muchas gracias a todos, y nos encontramos la próxima.